Ahora vamos con un top 7 de películas de desastres naturales en el número 7 del 2014 en la tormenta o Into the Storm. Esta película sigue a un grupo de estudiantes, cazadores de tormentas y gente del pueblo mientras documentan una serie de tornados que azotan la ciudad de Silver. Los personajes de esta película tienen que encontrar una forma de sobrevivir a una super tormenta. Ahora lo bueno de esta película es que es una película con un formato digamos un poco diferente ya que es de fan footage o metraje encontrado, en donde hay videos como si fuera material descubierto o material grabado anteriormente por las personas que hace que parezca como si fuera un documental lo que le da una sensación de realismo a la película. ¿Por qué ver esta película? Bueno, además de este estilo que le agregan tiene secuencias de tornados y destrucción la verdad visualmente impresionantes. Además de la presentación de los personajes esta, tener el punto de vista de varios personajes hace que sea una buena, la verdad una buena película para ver. En el número 6 del 2017 Geoturmenta con Gerard Butler, esta está ambientada en un futuro en el que los satélites que controlan el clima se utilizan para prevenir desastres naturales. Solo que estos empiezan a funcionar mal y empiezan a causar eventos catastróficos en todo el mundo. Pero el diseñador original de este sistema regresa, Jack Lawson, para solucionar el problema y bueno, salvar al mundo. ¿Quién más si no Gerard Butler? En el transcurso de esto, pues se da cuenta que hay ahí como algo, algo raro, ¿no? Pues algo raro. Que está pasando ahí con los satélites que los quieren usar acá como armas. Y está buena, está buena. La verdad esta es mi favorita, honestamente. Hablando de películas de desastres naturales, esta es mi favorita. Sale el de 21 Black Jack, también el chavo. Este, se me olvidó el nombre, pero aquí lo pongo. La trama es una película de acción, obviamente, con este personaje heroico. Tiene un buen ritmo de película de acción convencional. Sin duda, algo bueno es el elenco con Gerard Butler, Jim Sturges. James Sturges es el hermano de Gerard Butler en la película. Sale Andy García, también un buen papel en el de él. ¿Por qué ver esta película? Es una película emocionante. Tiene muy buenas representaciones visuales de desastres naturales a gran escala y de manera global. Sin duda, si te gustan las películas de desastres naturales, vas a disfrutar esta. Algo bueno es, sin duda, que tiene este elemento de ciencia ficción. Con ese concepto de los satélites que controlan el clima. Y a esos elementos le agregamos el de la conspiración y la intriga. Sin duda, esto es una película palomera. Veala, está buena. En el número 5 del 2004, el día después de mañana. Bueno, en esta película vemos como el calentamiento global desata. Un cambio repentino y catastrófico en todo el planeta. Provocando una nueva era de Jail. Esta sigue la historia de Jack, que tiene que ir a Nueva York para rescatar a su hijo. En esta ciudad que se está apongelando. Lo bueno de esta película, sin duda, serían los efectos visuales. La verdad, son muy buenos. La representación de los fenómenos meteorológicos extremos. Se muestran bastante bien, muy realistas y sin presión. Otra cosa buena es lo que decía al principio. Que tiene un mensaje ambiental. Sí provoca una sensibilidad en los espectadores sobre el cambio climático. Porque verla tiene buenos personajes. Sale Jake Heineggam. Sale Jake... Y saben que los actores no los puedo pronunciar bien a veces. Dennis White también. Muy buenas, buenas actuaciones. Buen elenco. Tiene escenas emocionantes. Yo creo que el motivo principal para ver esta película es el suspenso que te genera. Te mantiene tenso como una buena película de desastres naturales. En el número 4 del 2015, San Andreas. O terremoto, la fecha de San Andrés. O San Andrés. En esta vemos un piloto de rescate del departamento de bomberos de Los Ángeles. Intentar salvar a su esposa. Quienes se separaron cuando un terremoto masivo devasta California. Lo que desencarena una actividad sísmica. Este piloto del que le sabio es Ray. Y es interpretado por The Rock. Dwayne The Rock. En esta película vemos a este personaje de Ray y a su familia. Andar por ciudades que se derrumban. Y réplicas peligrosas buscando sobrevivir. Buena película esta de desastres naturales. La verdad muy palomera igual. Lo bueno de esta película, bueno. La roca. Está en la roca. Carismático, heroico, grandote. Está bueno, está bueno. También los efectos especiales son buenos. Sí, visualmente convincente. Bien para una noche, una tarde de películas. ¿Por qué verla sin duda por la acción y el suspenso? No, estás tenso igual todo el tiempo. Tienes secuencias emocionantes. Que te tienen ahí, que te tienen ahí. Viendo si van a sobrevivir. Quién se va a morir, quién no. Está bueno, está bueno de lo que tratan estas películas. En el número 3 del 2000, La Tormenta Perfecta. Este está basado en una historia real. Y sigue a la tripulación de un barco de pesca. Que se encuentra con una monstruosa tormenta. En el Atlántico Nord. Vemos a la tripulación de este barco luchar contra olas gigantescas. Vientos feroces. En una lucha por sobrevivir. Algo bueno de esta película es que, además de la acción y obviamente la tensión. Y todo este estrés que causa una película de desastres naturales. Conocemos la vida de los miembros de la tripulación y sus familias. Obviamente es una película realista basada en hechos reales. Tiene la verdad efectos buenos. Es una película del 2000, pero la... Se ve bien, se ve muy bien. Porque verla tiene este elemento emocional. Que en particular a mí me gusta, claquetes. Como les decía, explora y vamos conociendo la vida y las historias de los miembros de la tripulación. Lo que le añade a este suspenso, a esta tensión, un toque emocional. En realidad, el motivo principal es una película emocionante. Si es una película emocionante, sin duda, súper recomendada. Si nunca la has visto, película del 2000. Tormenta perfecta. En el número 2, lo imposible del 2012. Esta también está basada en una historia real. De una familia española que estaba de vacaciones en Tailandia durante el tsunami del 2004. La película sigue a María, su esposo Henry y sus tres hijos. Quienes son separados por este devastador tsunami. Esta película se centra en María y en su hijo mayor. Que luchan para mantenerse con vida y reencontrarse con su hijo. Lo bueno de esta película obviamente es una historia basada en hechos reales. Muy, muy intensa. Tiene una muy buena combinación de efectos especiales y efectos prácticos. Lo que hace que se vea muy realista y aterrador. Porque verla es una película conmovedora sobre una familia que lucha por sobrevivir. Y muestra la fuerza del espíritu humano. Eso, sin duda, es un gran motivo para verla. Otro serial, las imágenes impresionantes que tiene esta película. Dado que fue un evento que sucedió en la vida real. Son imágenes aterradoras e impresionantes. Y en el número 1 de 1996, Tornado. Twister. Esta es sobre los cazadores de tormentas, la doctora Joe Halling y su esposo Bill. Quienes persiguen los tornados más destructivos de la historia. En esta película vemos por primera vez un innovador dispositivo de investigación de tornado. Si es, Doro. El cual puede proporcionar datos valiosos para predecir la trayectoria de los tornados. A lo largo de la historia persiguen tormentas. Se enfrentan a desafíos personales y profesionales. Y finalmente se encuentran con el tornado más violento de sus carreras. Lo bueno de esta película. La dinámica entre los personajes principales es muy, pero muy buena. Le añade esta profundidad emocional a toda la acción que rodea esta muy buena película. La verdad hay mucho, mucho fan de esta película. Honestamente es una gran película de desastres naturales. También la banda sonora. La banda sonora es muy buena. Tiene canciones populares que realzan la intensidad y la atmósfera de la película. Sin duda la llevan muy bien. ¿Por qué ver esta película? ¿Por qué ver Tornado? Twisted del 96. Tiene buenas escenas de acción intensas. Tiene escenas emocionantes que te mantienen tenso. Es una película que no te tienes que perder si te gusta esta tensión que causan las películas de desastres naturales. Son escenas impresionantes. De acuerdo a esta película en el 96. Creo que sí la llegué a ver en el cine. Aterrador. Honestamente aterrador. Muy buena, muy buena. También otro motivo para ver esta película es que sí muestra información real sobre la persecución o sobre la caza de tormentas. Te muestra cómo viven los cazadores de tormentas. Te muestra un poco de la ciencia y de la investigación que hay detrás de todo esto. Y otro motivo es que sí tiene un muy buen equilibrio entre lo emotivo y la acción. Con una historia conmovedora, una historia personal conmovedora.